La tranquilidad que las cosas están haciendo bien, reitero, a mí el liderato en general no me quita el sueño, me quita el sueño calificar y prácticamente estamos en eso, pero vamos bien, reitero, no es parte de mi sentimiento de decir quiero ser líder y sí o sí, si se da, bienvenido y si no, bueno, estar entre los cuatro primeros es lo más importante. Oribe va bien, va bien, cada día está mejor, obvio hoy era un día donde era un poquito también de recuperación de los que habían jugado, se va recuperando a la gente y veremos mañana y el miércoles ya cómo está, si está para hacer interescuadras, pensaremos en eso. La verdad en los clásicos no importa cómo llegues, quién llega mejor, creo que los dos llegamos muy bien, estamos en primero y en segundo lugar, tampoco es que estamos mal, estamos los dos muy bien, un clásico se juega diferente, no importa quién tenga más presión o no, quién tenga que ganar o quién tenga obligación, es un clásico y en la cancha se juega con todo. Pues te reitero, no importa quién salga como favorito, no, es un clásico y hay que salir a jugarlo, favorito y todo eso lo ponen ustedes y la gente, nosotros estamos conscientes de lo que nos jugamos el sábado y el clásico que para nuestra gente el orgullo tiene que estar importante, el tacto. Hoy ellos tienen que sentir locales, ellos tienen su vestidor, nosotros tenemos el nuestro, o sea no pasa porque esté mal, simplemente ellos se pusieron en contacto con la gente del Estadio Azteca, hicieron un contrato y eso lo tenemos que aceptar nosotros, hoy somos visitantes en el papel.